El Patronato Nacional de Ciegos le entra más de 13 millones de pesos al año y todos se los roban. Estas son las condiciones en que se encuentra la Escuela Nacional de Ciegos Manuel Rodríguez. Hoy los padres acudieron para alertar sobre lo que califican como abandono que podría afectar el desarrollo de sus hijos. Se los roban y dicen que lo consiguen para ayudar a los ciegos y no es verdad. No ayudan a los ciegos como tienen que ayudarlos, se los cogen para ellos. Antes yo veía que hasta los choferes andaban a pie, ahora andan en carros y jipetas de lujo. Tenemos 10 años ya, mejor más que menos, luchando para que se nos oiga, para que se adecue esta escuela, para que se manden los maestros que tienen que enviarse. Para que, aunque sea, mire, eso fue una directora que buscó unos chelitos y lo pintó. Ni siquiera pintura para esta escuela. Los baños de la Escuela de Ciegos están sucios y deteriorados, igual los dormitorios, la cocina y demás instalaciones. Hoy me empuja dejándonos a estos niños sin esparcimiento de recreación. Pero, sepan ustedes que estos niños que vienen aquí a esta escuela son niños con más de una discapacidad. Lo peor es que el área infantil y la cancha están siendo subutilizadas. Porque no queremos que nos saquen nuestros niños de la escuela. Nos quitaron todo, no tienen espacio para ellos moverse. Yo quiero que ustedes suban allá arriba, que vean las habitaciones de la cama, que la arrumbaron. Entonces, queremos que el presidente tome carta en el asunto, que nos ayude. La presidenta del Patronato Nacional de Ciegos, Alexandra Ventura, no estuvo disponible para abordar la situación. La Escuela Nacional de Ciegos se fundó hace 64 años y el presupuesto que recibe es insuficiente para atender la demanda de estudiantes, lo que reconocen padres y antiguos alumnos. Sila Disaquino, RNN.